En el carnaval En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Linda muchachita Para cumbanchar Vengan mis pollitos Que yo voy a dar En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Pero que vengan las comparsas Para guarachear Vengan las muchachas Que quiero bailar En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Me gusta bailar rumba Me gusta bailar vals Vengan las muchachas Para cumbanchar En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Para guarachear En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear En el carnaval En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Para guarachear En el carnaval Que vengan pa' gozar Vengan las comparsas Para guarachear Para guarachear Solo vengan las comparsas